Música Toxicidad fuera, mala vibra fuera Me llamas gordo, te doy la mano Toxicidad fuera, mala vibra fuera Música ¡Peguaro! Muy buenas a todos, pederos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy vamos a ir al canal del ex Brawl Stars Vamos a ver a Rufs uno contra uno Contra todos los Brawlers ¿Es cosa mía o Rufs? A mí no me gusta O sea, Rufs, Rufs No me gusta el nombre, yo prefiero Rufus ¿Sabes? Queda mejor Hola, ¿qué tal? Soy Rufus Hola, ¿qué tal? Soy Rufs No me gusta Pero bueno, lo vamos a llamar pues como queramos, ¿no? Igual que Bea Realmente no se llama Bea, se llama Bee ¿Cuántos de vosotros llamáis a Bea Bee? Ninguno Igual que 8-bit La gente dice 8-bit Pues yo lo voy a llamar Rufus Y ya está Ya sabéis, pedritos, que para estos vídeos Os voy a dejar el link de CodeLex Abajo en la descripción Me lo pidió una vez y dije Pues me parece correcto Así que si os apetece poner el código Lex en la tienda Pues tenéis el link abajo en la descripción Vamos a empezar con Rufus versus Colt Aquí gana Colt fácil ¿Qué ha pasado ahí? Me voy a poner más para aquí Para que lo veáis bien A Rufus destrozando Y las hostias que mete Pero bueno, Rufus Estás mamadísimo 1400 cada bala, ¿no? Vale, me parece Aquí se va a cargar a Amber Claro Rufus ya había cargado el ataque Para destrozar a Amber O sea Ok Vamos No le he dado tiempo Ni a matar Ni a destrozarlo Ni a darle un... Pero bueno Rufus De momento Te veo bastante mamadísimo Claro Claro Esto contra Frank Contra Bull Yo creo que contra Bull No va a ser tan efectivo A distancia sí Ojo Vale Vale Bueno, a ver A ver Este lo entiendo Este lo entiendo Porque Spam Pam es una diosa Ya lo sabéis Contra Gale Gale también es un dios Pero voy a decir Que Poco También lo consideramos Como un dios Y ha perdido Ojo Este hombre va a estar muy fuerte Digo hombre Porque bueno Este brawler Eso sí Es un cabezón ¿No? Tiene un cabeza Una cabeza potente Es tipo El braw No sé que le pasa a esta webcam Por dios Ponte bien Bueno, normal que ganes Bea Be normal que ganes Claro 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 Tienes como una segunda oportunidad Con low Low mamadísimo Contra Carl Aquí tiene que perder Carl ¿No? Empate Empate literal Seguimos Pero os voy a decir Que realmente Rufus Es un support O sea No debería hacer tanto daño Yo creo que lo van a nerfear No hay cosa más bonita Que un nuevo brawler Destrozando a Mortis A mí ya me ha ganado A mí ya me ha ganado En el corazón Bueno Contra Tara Uno contra uno A medio metro Normal que pierdas Contra el genio Estás fuerte tío El genio está fuerte Pero repito Rufus O Rufus Es un brawler de Soporte No debe hacer tanto daño Y digo soporte Porque la super Lo que hace Es lo de Lo de las torretas ¿No? Pues imagínate Que si las torretas Que si poner El energy drink Claro Esto es soporte Pero el ataque El ataque es de dioses Eso es Las cosas como son Byron Bueno Vamos a seguir Rufus No me gusta Rufus Contra Shelly Bueno Shelly de dos ¿No? Pim Pam Normal O sea Normal Es lo normal Es lo que tiene que pasar Jessie ¿Qué pintas aquí Jessie? Ah Vale Pues muy bien Pim Yo creo que El ataque tarda muchísimo En recargar Lo que no entiendo Es que se haya cargado A Colt Tan fácil Supongo que es porque Tiene muy poca vida A Colt Pero aquí O sea Los brawlers que tienen Más de 4.500 de vida Difícilmente se los cargan Eso estaba claro Como sea Bull Ya verás tú Edgar ¡Ojo! No sé de qué nos asombramos Peceros León se lo carga Pero se lo carga Porque 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 claro 1.400 por 3 Son 4.200 de vida Madre de Dios Bro Has muerto mucho Has muerto muchísimo Rico también va a morir Básicamente Básicamente Rufus Contra Rufus Es empate Y se lo cargan Obviamente que es empate Pero hacen 4.200 de vida Que es lo que tiene de vida ¿Sabes o no? Se ha cargado Spike ¿Cómo? Empiezo a tener miedo Aquí vas a morir Repito peceros que esto es un brawler De soporte Soporte significa Poco Simplemente que poco Es soporte de curación Pero es un brawler De soporte No de daño Me parece Increíble Tengo ganas de tenerlo Pero claro Seguramente Este brawler Lo vamos a tener En el pase de batalla Porque es cromático Eso significa Que hasta el nivel 30 No lo vamos a conseguir Posiblemente Bueno Jackie Ay pobrecito No Cada vez que muera Va a sonar El sonido de un perrito Ay pobrecito El primo El primo obviamente no muere ¿Cómo va a morir? No sabe morir el primo ¿Para qué va a morir? Es esta pregunta Truco, truco Truco, truco Demasiado daño Que le has hecho Que lo sepas Rufus Que lo sepas Frank Bueno Frank Frank siendo Frank Yo pienso una cosita Peceritos de Rufus De Rufus Yo pienso una cosita De él Y es que Supongo Que este brawler Aunque lo pongan De soporte Yo creo que da igual ¿Sabes? Hay muchísimos brawlers Que ponen que son De soporte De soporte Support ¿Vale? Support es Ese brawler Que realmente No es un asesino No es un Edgar ¿Vale? No es Crow Porque realmente son brawlers Que son asesinos ¿Vale? Son brawlers que están hechos Creados para matar Para asesinar Para hacer kills Y después están Otros brawlers Como Poco Como Pam Que realmente Si que pueden llegar A hacer mucho daño Pero realmente son brawlers De soporte Brawlers que Dependen de la habilidad Estelar Y del gadget Pues te pueden ayudar A no morir O incluso A matar a tu compañero A tu enemigo Me refiero Byron por ejemplo Es un brawler Que realmente No hace mucho daño ¿Vale? Él lanza un ataque Y te puede sacar Creo que son 400, 400, 400 O algo así Entonces no es un brawler Que hace mucho daño Pero si lo juntas Con diferentes habilidades estelares O el gadget Lo que puedes hacer Es que mientras curas A tu compañero Le vas atacando Al rival Y eso es lo que hace A nivel competitivo Sobre todo Que una mínima diferencia Hace que tú puedas ganar Así que yo ya tengo ganas De ver a Rufs En mi móvil Tengo ganas de verlo Y tú Lo quieres Pues ya sabes Pedritos A dejar todos un pedazo de like Y bueno Va a ser para el pase de batalla Así que a tope Así que nada Pedritos Yo dejo el vídeo por aquí Sobre todo Si te ha gustado Te ha entretenido Y te ha gustado El brawler Rufs Rufus Prefieres Rufus ¿Verdad? Deja un pedazo de me gusta Y sobre todo Suscríbete Activando la campanita Recuerda que de lunes a viernes Estoy en directo En Trovo Ahora mismo estoy ahí Así que si te apetece venir Pues te vienes Vamos a jugar seguramente A moncas Posiblemente O subiremos copas No lo sé Tú Así que pedros Nos vamos viendo Nos vamos cuidando Y que vaya bien Chao Pease